Y algunas personas, tomándolo serio en broma, mil quinto días en un cuento, si a más te das, te quitan los años, un poco que dicen que no es tan corto, uno que oye, pero está sordo, y todo es un puro engaño. ¿Qué cosas tienen en la vida? Tanto un cuento y tantas mentiras, cada cual viviendo se obliga, la suerte llega y te mira, te vuelves, se te va, se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más. El caso de mi compadre es un tema un poco extraño, siendo yo mucho más joven, ahora le llevo seis años. Y le aconsejo que saque cuenta que el problema no es grave, porque al final todo el mundo sabe, que tiene lo que aparenta. ¿Qué cosas tienen en la vida? Tanto un cuento y tantas mentiras, cada cual viviendo se obliga, y si la suerte llega y te mira, te duermes, se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más. El violinista que es gordo, y quiere bajar de peso, dice que lleva por eso, estrictamente una dieta, dieta que incluye jamón y queso, con huevo frito, mucha galleta, gusto de pollo, bistec de puerto, rico de pan con croqueta. ¿Qué cosas tienen en la vida? Tanto un cuento y tantas mentiras, ¿Quién ha vivido en la vida? Sin decir una mentira. ¿Qué cosas tienen en la vida? Tanto un cuento y tantas mentiras, pero cargo está en sesenta, y dice lo que aparenta. ¿Qué cosas tienen en la vida? Tanto un cuento y tantas mentiras, ¿Qué cosas tienen en la vida? Tanto un cuento y tantas mentiras, ¿Qué cosas tienen en la vida? ¿Qué cosas tienen en la vida? Mentiroso, pío Leiva. Si yo sigo, sígueme. Oye mamá. Si me paro, empújame. Si yo sigo, sígueme. Si me paro, empújame. Si yo sigo, sígueme. Oye, nene. Si me paro, empújame.